Continuando con nuestra serie de los evangelios sin ópticos, ya hemos avanzado porque llevamos un buen número de semanas estudiando en orden todo lo relativo a nuestro Señor Jesucristo. Desde la profecía de su nacimiento y ahora nos hallamos nosotros en el desarrollo de su ministerio. Hoy vamos a hablar de El Hombre de la Mano Seca. Los relatos combinados de Mateo, Marcos y Lucas nos dan a nosotros una imagen clara de lo que sucedió cuando nuestro Señor entró en una sinagoga en otro día de repos. Y lo que vamos a leer en un instante, obviamente, genera más controversia. Hemos visto en las lecciones anteriores los distintos momentos difíciles en los cuales se ha visto el Señor por las cosas que ha venido desarrollando, particularmente en día de reposo. Jesús entra en una sinagoga en otro día de reposo. Nos dice Lucas 6, 6. Aconteció también en otro día de reposo que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano. Como nos dice Lucas, el escritor, esto ocurrió en otro día de reposo. Ya hemos visto en los comentarios de varios autores, particularmente el del señor William Barclay, que tiene información bastante interesante e ilustrativa de cómo era que los judíos manejaban el día de reposo. Bueno, vamos a aprender un poco más, ya que nos dice aquí Lucas que este evento del hombre de la mano seca y de la curación que el señor va a realizar ocurre en día de reposo. ¿Cómo trataban los judíos el día de reposo? Bueno, vamos a leer en el comentario del señor Barclay esta información. Dice, este incidente es un momento crucial en la vida de Jesús, en el que deliberada y públicamente quebrantó la ley del sábado. Y el resultado fue una reunión de los dirigentes ortodoxos para buscar la manera de eliminarle. No entenderemos la actitud de los ortodoxos a menos que entendamos la sorprendente seriedad con que tomaban la ley del sábado. La ley prohibía todo trabajo el día del sábado. Así que los judíos ortodoxos literalmente morirían antes de quebrantarla. Nada más, leamos lo que nos dice el señor Barclay, de que los judíos ortodoxos literalmente morirían antes de quebrantarla. Dice, en los tiempos del levantamiento bajo Judas Maccabeo, recordemos que esto ocurre en el periodo intertestamentario, entre los dos testamentos, entre el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, y el primer profeta del Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista. Dice, en los tiempos del levantamiento bajo Judas Maccabeo, algunos judíos buscaron refugio en las cuevas del desierto. Antíoco mandó un destacamento de hombres a atacarlos. El ataque se hizo en sábado. Y aquellos insurgentes judíos murieron sin hacer el menor gesto de lucha o de defensa, porque a ellos no les estaba permitido pelear en sábado. Primera de Maccabeos nos cuenta que las fuerzas de Antioquo les dieron la batalla a toda prisa. Si usted tiene una versión de la Biblia con los libros apócrifos, lo invito para que lea Primera de Maccabeos. Es más, cuenta el señor Barclay respecto a Primera de Maccabeos. A pesar de que ellos no reaccionaban, ni siquiera arrojándoles una piedra, ni cerrando los lugares en los que estaban escondidos, sino dijeron, muramos en nuestra inocencia. El cielo y la tierra testificarán a nuestro favor que nos habéis dado la muerte injustamente. Así es que los atacaron en sábado. Y los masacraron con sus mujeres y niños y ganado un número como de un millón. Si quiere anotar el pasaje en Maccabeos, donde leemos este evento que nos está comentando aquí el señor Barclay. Primera de Maccabeos 2, del verso 31 al 38. Hasta en una crisis nacional, los judíos no pelearían en sábado, ni siquiera para salvar la vida, ni para proteger a sus seres queridos. Fue por cumplir la ley del sábado, los judíos, por lo que con Pompeyo pudo tomar Jerusalén. En la antigua técnica militar era costumbre que los atacantes erigieran una estructura imponente por encima de las fortificaciones de la ciudad sitiada, desde cuya altura atacaban las defensas. Pompeyo construyó su terraplén un sábado, mientras los judíos se limitaban a mirar sin hacer nada para pararla. Josefo dice, recordemos que este Josefo es el historiador judío del siglo I. Si no hubiera sido por la costumbre, desde los días de nuestros antepasados, de descansar el séptimo día, ese terraplén no se habría completado nunca. Por la oposición que los judíos habrían ofrecido, porque aunque nuestra ley nos daba permiso para defendernos contra los que empezaban a pelear contra nosotros y asaltarnos, esto era una concesión. Sin embargo, no nos permite oponernos a nuestros enemigos cuando están haciendo otra cosa. Josefo recuerda la sorpresa del historiador griego Agatárquides por cómo se le permitió capturar Jerusalén a Ptolomeo Lagos. Agatárquides escribió, Existe un pueblo llamado los judíos que vive en una ciudad de las más fuertes que sus habitantes llaman Jerusalén y que tienen costumbre de descansar cada séptimo día. Ese día no hacen uso de sus armas, ni trabajan el campo, ni se ocupan de ninguno de los negocios de la vida, si no extienden sus brazos en sus lugares santos y oran hasta la tarde. Ahora bien, sucedió que cuando Ptolomeo, el hijo de Lagos, llegó con su ejército a esa ciudad, aquella gente cumpliendo con su locura, con su loca costumbre, en vez de guardar la ciudad, permitieron que su país fuera sometido a un señor cruel. Y se demostró claramente que su ley les había impuesto una práctica estúpida. Este suceso enseñó a todos los hombres, menos a los judíos, a descartar tales sueños y a no seguir semejantes sugerencias perezosas transmitidas como una ley, cuando en tal incertidumbre de razonamiento humano no saben lo que deben hacer. La observancia rigurosa de la ley del sábado por los judíos les parecía a las demás naciones sencillamente una locura, puesto que podía conducirlos a derrotas y desastres nacionales tan sorprendentes. Era con esa actitud mental absolutamente inamovible con lo que se enfrentaba Jesús. La ley prohibía expresamente curar el sábado. Es verdad que la ley establecía expresamente que todos los casos de peligro de muerte dejan en suspenso a la ley del sábado. Este era el caso particularmente de las enfermedades del oído, la nariz, el cuello y los ojos. Pero aún entonces se establecía con igual claridad que se podían tomar medidas para que el paciente no se pusiera peor, pero no para mejorarle. Así es que se podía poner una venda en una herida, pero no se podían aplicar medicinas. En este caso, no era cuestión de que la vida del paralítico estuviera en peligro. Tampoco se podía suponer que estuviera peor al día siguiente. Jesús conocía la ley. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que los fariseos lo estaban observando y acechando y, sin embargo, sanó al hombre. Jesús no estaba dispuesto a aceptar ninguna ley que impusiera el que una persona tuviera que sufrir, aunque fuera sin peligro de muerte. Ni un momento más de lo necesario. Su amor a la humildad sobrepasaba su respeto a la ley ritual. Más información que tenemos, hermanos, gracias al señor Barclay y en su comentario de cómo era la postura de los judíos en cuanto a la guarda del día de reposo del sábado. Ahora, como estamos leyendo nosotros esta porción de Lucas 6, del hombre de la mano seca, nos dice a nosotros el texto que este hombre, la mano que tenía seca era la mano derecha. Y es un detalle bastante interesante en la historia porque en Mateo 2, el texto paralelo y en Marcos capítulo 3, que es el otro texto paralelo de este evento no menciona cuál era la mano que estaba seca. Solamente lo hace el evangelio de Lucas. Aquí habla el médico. Recuerden que Lucas era médico y está hablando aquí el médico interesado en todos los detalles del caso. Bueno, los escribas, los fariseos, estaban observando a Jesús con mucha atención. Dice el verso 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de que a fin de hallar de qué acusarle. Incluso haciéndole una pregunta. Comentario del señor Barclay dice lo siguiente. En la sinagoga se encontraba una delegación del Sanedrín, el concilio judío. Eran inconfundibles porque los primeros asientos eran los sitios de honor y allí se encontraban. Uno de los deberes del Sanedrín era descubrir y pararle los pies a cualquiera que pudiera descarriar al pueblo apartándolo del camino correcto. Y eso era precisamente lo que aquella delegación consideraba que estaba siendo Jesús. Lo que menos les interesaba era el culto o la predicación de la palabra de Dios. Estaban allí para investigar las acciones y las palabras de Jesús con la intención de eliminarle. Pero los esquivas y los fariseos también estaban allí. No les importaba el hombre con el brazo paralítico. Solo les importaban las minucias de sus leyes y normas. Así es que le preguntaron a Jesús ¿Está permitido curar en sábado? Jesús conocía perfectamente bien la respuesta oficial a esa pregunta. Sabía que como ya hemos visto a menos que hubiera peligro de muerte la atención médica estaba prohibida porque se consideraba un trabajo. Entonces pregunta hermanos habiendo llegado hasta aquí ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo procedería viendo que aquí están estos escribas y estos fariseos intérpretes a rajatabla de la ley de Moisés que condenaban cualquier tipo de acción en el día de reposo pero aún procurando la sanidad de un enfermo? Bueno el Señor Jesús le da una orden al hombre de la mano seca. Dice el verso 8 más más él conocía los pensamientos de ellos de estos escribas y fariseos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en pie Jesús sabía que se iba a meter en problemas Jesús sabía que con esto con esta orden que le estaba dando a este paralítico a este hombre con la mano seca se estaba buscando problemas con los escribas y con los fariseos es el señor Barclay en su comentario él sabía muy bien que el curarle en sábado era buscarse problemas estaba prohibido hacer ningún trabajo en sábado y curar a un enfermo era un trabajo la ley judía era definida y detallada en este punto la atención médica se podía otorgar solamente si había peligro de muerte para dar algunos ejemplos se podía ayudar el sábado a una mujer que estuviera de parto se podía tratar una infección de garganta si se le caía un muro encima a alguien se le podía descubrir lo suficiente para ver si estaba vivo si estaba vivo se le podía ayudar pero si estaba muerto se dejaba allí el cuerpo hasta el día siguiente no se podía entablillar una fractura no se podía echar agua fresca en una mano o en un pie dañados se podía vendar un corte con un vendaje sencillo pero no se podía poner un cuento es decir que como mucho se podía procurar que el enfermo o herido no se pudiera peor no se pusiera peor pero no que se pusiera mejor y que sucedió el señor sanó a este hombre en el día de reposo en la sinagoga donde todos pudieran ver ayudó a este hombre y expuso la hipocresía de los fariseos al mismo tiempo entonces da una ilustración verso 9 entonces jesús les dijo os preguntaré una cosa es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla lo que procede y que no lo encontramos aquí en lucas 6 cuando el señor dice es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla los evangelios paralelos caso particular mateo capítulo 12 el señor usa la ilustración de una oveja que cae en un foso dice él él les dijo que hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante su ilustración de la oveja en el foso mostró que los fariseos tenían más misericordia con un animal en ampuros en el día de reposo que con un ser humano necesitaba verso 12 pues cuanto más vale un hombre que una oveja por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo y me gusta el comentario que hace el señor Barclay sobre esta porción dice pero Jesús era sabio si querían discutir acerca de la ley tenía habilidad para sustentarse con ellos en su propio terreno decidme les dijo supongamos que uno tiene una oveja y se le cae a un pozo en sábado es que no la va a sacar del pozo ese era de hecho un caso que la ley preveía si un animal doméstico se caía a un pozo en sábado la ley permitía llevarle comida lo que por otra parte ya era llevar una carga y prestar asistencia así que dijo Jesús está permitido hacer una buena obra en sábado y si está permitido hacerle un bien a una oveja mucho más debe poder hacersele a una persona que es de mucho más valor que ningún animal Jesús le dio la vuelta al argumento si es legal hacer el bien en sábado dijo entonces negarse a hacer bien está mal el principio básico de Jesús era que no hay tiempo que sea tan sagrado que no se pueda usar para ayudar a un semejante en necesidad no se nos juzgará por el número de cultos a los que hayamos ido ni de capítulos de la biblia que hemos leído ni siquiera por el número de horas que hemos dedicado a la oración sino por el número de personas que hemos ayudado cuando su necesidad nos llamaba a esto de momento los escribas y los fariseos no podían contestar porque su argumento les había rebotado en su contra la pregunta que el señor les había hecho acerca de hacer el bien o el mal en día de reposo sanar o matar no fue respondida por los fariseos dice marcos 3 4 y les dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban y Jesús sabía que el silencio de ellos era debido a la dureza de sus corazones a veces nosotros nos comportamos también de la misma manera comenta el señor Barclay para los fariseos religión era ritualismo consistía en obedecer ciertas reglas y normas Jesús quebrantaba aquellas reglas y ellos estaban genuinamente convencidos de que era una mala persona eran como el que cree que la religión consiste en ir a la iglesia leer la biblia o rezar dar gracias a Dios antes de las comidas hacer el culto familiar o rezar el rosario y llevar a cabo todos los actos externos que se consideran religiosos y que sin embargo nunca está dispuesto a hacer nada por nadie que no siente ninguna compasión ni tiene ningún deseo de sacrificarse por nadie que tiene bastante con su religiosidad y que es sordo a la llamada de la necesidad y ciego a las lágrimas del mundo para Jesús religión era servicio antes de continuar con la lectura nada más recordemos la canción de Arjona Dios es verbo no sustantivo o como lo dice aquí el comentario del señor Barclay para Jesús religión era servicio era amar a Dios y amar a las personas el ritual era irrelevante comparado con el amor en acción para Jesús la cosa más importante del mundo no era llevar a cabo correctamente un ritual sino la respuesta espontánea al clamor de la necesidad humana siempre está presente el peligro de poner la lealtad al sistema por encima de la lealtad a Dios es interesante que Marcos nos diga que después de este evento los fariseos salieron salieron de la sinagoga pero con un propósito dice el versículo 6 y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle los los herodianos de los que habla aquí el versículo 6 eran un poderoso partido político dedicado a los intereses de la familia de Herodes eran enemigos de los fariseos sin embargo su odio común hacia Jesús hizo que unieran sus fuerzas para destruirlo este grupo los herodianos son mencionados solamente tres veces en las escrituras en Mateo 22 en Marcos 3 y en Marcos capítulo 6 son mencionados en Mateo y en Marcos en conexión con los varios esfuerzos para entrampar a Jesús el jueves de la semana de Pasión aquí donde estamos en este momento en Marcos 3 unen sus manos con los fariseos para destruir a Jesús sin embargo los herodianos no son mencionados por fuera de los evangelios en alguna literatura existente los evangelios no dicen nada acerca de ellos hasta donde podemos decir por su nombre era nada sino un partido político que apoyaba a la dinastía herodiana esta fue una alianza extraña ya que fariseos y herodianos eran enemigos por naturaleza los herodianos un partido político estaban a favor de las costumbres griegas y la ley romana en cambio los fariseos un grupo religioso detestaban todo lo relacionado con la cultura extranjera y deseaban establecer un modo de vida totalmente judío estos dos estos dos grupos los fariseos los herodianos sumaron fuerzas cuando intentaron tender una trampa a jesús en la cuestión del pago de impuestos al imperio romano y fue cuando el señor respondió dad a césar lo que es de césar y a dios lo que es de dios y aunque estos dos grupos no simpatizaban entre sí si estaban dispuestos a trabajar juntos para librarse de jesús a quien ambos consideraban un enemigo peligroso ahora jesús estaba al tanto de la trama que estaban haciendo los fariseos y los herodianos por eso lo siguiente que nos dicen los evangelios después de la sanidad que el señor realiza en otro día de reposo a este hombre de la mano seca es que al señor empezaron a seguirle grandes multitudes mateo 12 dice empezando en el verso 15 sabiendo esto jesús o sea pues la trama que estaban haciendo los fariseos y los herodianos se apartó de allí salió de la sinagoga y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta isaias lo que vamos a leer a continuación es una cita que el señor jesús hace de el capítulo 42 de isaías específicamente los versículos 1 al 4 no vamos a leerlo isaías pero si vamos a leer la cita que el señor aquí en mateo capítulo 12 hace de isaías 42 declara de la siguiente manera he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio no contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz que que es lo que significa este versículo 19 hablando del amado de dios del escogido del siervo de dios sobre quien dios pondría su espíritu señor barclay comenta lo siguiente respecto de este verso 19 él no se enfrentaría con nadie ni gritaría de forma que se le oyera por las calles la palabra que se usa para gritar se usa corrientemente del ladrido de los perros el grasnido de los cuervos el escándalo de los borrachos la bronca de la audiencia descontenta en el teatro quiere decir que Jesús no se pelearía con la gente ya conocemos los enfrentamientos de los partidos rivales en los que cada uno trata de superar con sus gritos lo del otro el odio de los teólogos es una de las tragedias de la historia de la iglesia cristiana ya tenemos bastante con las peleas de los políticos y sus ideologías y con todos los tipos de oposiciones características de la cultura española en jesús se da la callada inalterable serenidad del que busca conquistar mediante el amor y no por la logomaquía o demagogia continúa diciendo en la cita que el señor está haciendo dice a capítulo 42 dice a continuación en el versículo 20 la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio el siervo el amado del señor no gritaría no saldría de una manera bocinglera exponiendo sus pensamientos no discutiría con nadie y otra cosa que no haría es que él no quebraría a la caña cascada la imagen que ustedes están observando en pantalla aparece una caña pero no está erguida está inclinada la parte superior está inclinada hacia abajo y la caña cascada sugiere a un hombre oprimido por el pecado o la desgracia que Jesús no destruiría mientras busca perdón y ayuda por eso dice no quebrará la caña cascada no quebrará la caña cascada simboliza la debilidad simboliza la falta de estabilidad es emblema de los pobres de los oprimidos en lugar de oprimir a los pobres y necesitados como suelen hacer los conquistadores mundanos Jesús cumplió esta profecía ayudando y sanando a los enfermos los cojos los ciegos y otros muchos necesitados la caña cascada queda doblada hacia la tierra como la estamos observando aquí en la pantalla así son los enfermos los cojos etc que no pueden pararse normalmente y en lugar de quebrar a los tales más bien Jesús los sanaría y es lo que está haciendo con este hombre este hombre de la mano seca es una caña cascada que solamente mira hacia el piso no se puede erguir como un tronco o como una caña en su estado saludable el señor no lo quebró no quebró esa caña más bien la sanó y lo siguiente que dice aquí en el versículo 20 citando la profecía de Isaías es que habla del pábilo y dice y el pábilo que humea no apagará el pábilo es la mecha de una lámpara como la que ustedes están observando ahí en pantalla bueno nosotros hoy en día no utilizamos ese tipo de lámpara hoy en día compramos una vela y la mecha que tiene la vela es el pábilo pero remontándonos al primer siglo a las lámparas que ellos utilizaban para alumbrarse el pábilo que humea es la mecha de una lámpara que está a punto de apagarse por falta de aceite o quizás por una imperfección de la mecha misma la luz de un pábilo que humea que está ya a punto de apagarse es débil pero Jesús no la apagaría ese ese siervo de Dios ese amado de Dios del cual habla Isaías capítulo 42 no apagaría al pábilo que aún humeaba él en lugar de apagarlo lo avivaría Jesús era un hombre de misericordia cómodo con el hombre común y ellos con él al llegar Jesús la mecha el pábilo solo humeaba pero en lugar de apagarla Jesús la restauraría para que diera luz otra vez estas figuras hermanos sirven para describir a los desafortunados a los oprimidos en contraste con los orgullosos y los autosuficientes que piensan que no necesitan la ayuda del Mesías en toda época la caña cascada bien puede ser la persona que busca a Dios el pábilo que humea puede ser el que acude a Jesús estos admiten sus faltas y su miseria la caña cascada el pábilo que humea admiten su miseria y su gran necesidad de un salvador y de un protector son los enfermos que necesitan el médico y este médico que es Jesús no los quebrará no los apagará Jesús no es severo y cruel en su trato de los tales sino que es manso y humilde a diferencia de los escribas y de los fariseos que a las cañas cascadas si las quebraron y al pábilo que humeaba si lo apagaron pero el señor hizo totalmente lo opuesto a la conducta de los que supuestamente eran los maestros de la ley en Israel bueno mis hermanos quedamos con esta primera parte de esta lección los quiero invitar antes de terminar esta parte de la lección culmina diciendo entonces en el verso 21 y en su nombre esperarán los gentiles en ese siervo de Dios en ese amado de Dios y nosotros somos partícipes de eso en su nombre esperarán los gentiles Jesús al igual que en el primer siglo hoy en día a estas cañas cascadas no nos quiebra y a estos pábilos que aún están humeando no nos apaga sino que nos ofrece la esperanza por eso decía venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar nuestra próxima lección vamos a estar estudiando acerca de la selección de los doce apóstoles los invito para nuestra próxima lección y muchas gracias por su compañía y su atención en la lección del día de hoy lección lección Gracias.